antes de que sigan con el bloque espérate ya te aceleraste de una vez para ti para ti quién es el hombre que más gusta de este edificio de este edificio que buena pregunta navíl navíl y martínez brito de lo que es así martínez brito tienen como que despiertan esas pasiones que tú le veas martínez brito no yo no le veo nada yo particularmente pero despiertan el micrófono porque lo que tú decías no son mi tipo y supiera déjame ver no no son mi tipo porque el tipo de hombre que realmente a mí me gusta ninguno de los dos son como que te gusta iván iván te gusta iván como yo de vida pero josé ángel declarando de aquí al aire estamos fuertes me gustan narizones mira me gustan narizones no soy yo tengo nariz fina iván ojos brotados iván con entradas iván media barriguita iván tanto martínez brito lo pondría primero incluso que es que es muy lindo navíl en persona que tú dices guau el tipo tiene como diría una amiga un charme yo no cansaba la palabrita es porque tú no lo tienes el charme una de las mujeres que causa más morbo que me tienen muy hartas estamos hablando de los hombres para ti para ti cuál es el hombre que más gusta aquí navíl navíl es sexy navíl despierta esas pasiones es sexy más que mariachi yo pensaba que no es hasta ningún tipo de pasión por eso me lo daban a mí de que porque el que me conoce sabe porque ahí no hay nada sexual atrayente pero en astra gusta también el lotón nazra gusta también la gente tiene un morbo con el moreno claro tú también y él siempre sí yo también y él siempre anda bien así calado bien cambiado bien tipo mira loca con el navíl naztra martínez brito son los que me gustan hay gente que le gusta casal hay gente que le gusta el estilo de casal también y el gurú te gusta no 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 y no me eran otros que están detrás de cámara manolai no gustará no despierta sus pasiones despierta sus pasiones pero hasta el adiós despierta pasiones te quiero manolai el adiós despierta pasiones guerrero heredia despierta pasiones de hace muchos años te despiertas bien no a mí a muchas mujeres yo que no como mujeres que son locas con guerrero heredia mala con guerrero heredia es un hombre elegante le gusta que le gusta un hombre alto elegante profesional que te habla con esa seguridad te gusta y que te analiza de que te ve está loca no está loca ahora iba independientemente de tú como hombre que tú ves aquí de lo que es más atractivo yo aquí tú pero yo te describí ya hace rato no 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 yo creo que aquí todo el mundo tiene su público los técnicos se ven bien todos hija este se salió salió del alma pero a verle a verle a verle pero yo tengo que decir las cosas como son o sean mezquinos los técnicos están más buenos que los talentos los técnicos están más buenos si no 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 no que sube cada uno de los muchachos en mi instagram en su trabajo que desarrolla porque son unos duros son unos monstruos porque será en su área de video cámara porque será no 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 porque quedársela son muchachos jóvenes con una proyección pata fuera de país de verdad y se están preparando si tú velas en los trabajos audiovisuales que hace un Anderson que hace un Christopher que hace una Hillary que hace el mismo Emmanuel si son muchachos son buenos son muchachos que son demasiado talentosos y no te menciono otros más ahora nos vamos para el Prudential con todito ello ay Dios mio no diga eso los seguridad también se ven bien porque son grandes Yelida tú lo conoces tú conocemos ya yo tengo a Osuna Yelida a Brady Yelida hasta Frank lo sea no no ahí estamos a los que ustedes vienen a este edificio respetan a los que venga que allá vamos a dejar la chicha no esto es realidad amor vamos a ver si el tema no es una chicha a ver de quién va a hablar nariz te gusta Ariel te gusta Ariel que le gusta Ariel dijo se lo creo te gusta Ariel alguien me escribió se lo creo el subconsciente tiende a traer alguien me escribió te gustan intelectuales vamos al tema José Ángel por favor vamos a contar wow con mal gusto te está llamando para no para no salido de ahí ahora te salió del corazón Ariel es mi hermana pero si eso es su gusto no claro no yo leí algo aquí es un tipo inteligente o sea cada vez que tú lo vienes te paras frente Ariel tú lo estás saboreando yo no lo veo nada más lo viernes bueno cuando tú vienes que te sienta ahí no es aquí en el programa pero cuando tú te sientas ahí donde está Yelida porque Ariel es un tipo muy respetuoso pero tú luego lo sé entonces no creo que lo sé Ariel cuando tú lo tengas de frente ya tú sabes que él te está mirando con ojos a los técnicos a la seguridad y yo sé cuando alguien se ve bien Gary Gary el político de ayer yo fui descarada wow porque no me iba a saludar a mí y yo metí la mano no el trabajo en political bello el trabajo en political el equipo está correcto está correcto está correcto el que ganó la elección ahora no ese es Jorge nuestro amigo ese es Jorge amigo mío se ve bien pero no respeta porque Katherine Lemoy es nuestra amiga exacto son nuestros amigos de muchos años Katherine Lemoy sí la chef Katherine Lemoy de temporada que por cierto la temporada mexicana mira pero hay uno elegante alto la carita muy linda ¿te lo enseña? ahí sí buscas el local para que ella quede loca ¿y la farmacia? ¿cuál es? ¿de dónde? no ese no el de ayer que yo le saludé ah la política que tú busquen el nombre para que no se quede en el aire no pues yo lo he visto varias veces yo lo he visto lo que pasa es que yo entiendo que ese programa necesita un refuerzo y yo puedo ir pero ahí está sí pero me voy a enseñar la foto dependiendo de ahí yo te digo en lo que lo buscan pero señores de verdad aquí hay mucha gente que gracias a Dios porque anteriormente en los medios la carácter las muy pocas es difícil es muy pocas y la radio que tiene esa magia que tú te transportas escucha esa voz wow había un hombre que trabajaba en Fidelity Simon Simon Mencedez ay 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 ¡fiera! ¡una fiera! ¡esa voz! bellísima ay son egoístas pero cuando tú te encontraba con la realidad y Sterling casó mira con un Georgie Castillo ¡con un Iván! ¿cuál Iván? tú mismo claro con esa voz ya sumen ahora sumen ahora siempre gutado a sumar a sumar pómulo pómulo mentón mentón nariz nariz busto una clase de anatomía una clase de anatomía tú vas a hablar de anatomía pompis pompis pelucas y una nueva cirugía se suma y tú a esa cirugía ¿quién en este país ha hecho tanta cirugía? una de las más jóvenes mencionadas el día de ayer aunque no lo parezca bueno incluso ella es amante a ella y no lo ha negado nunca se ha hecho sus toques técnicos pero ahora viene con toques mágicos de Disney tiene sí viene ahora con una nueva cirugía que ya se sometió que estaba pasando el proceso de recuperación está súper inflamada Alessandra MVP se hace un trasplante o injerto en las cejas hay algo más más sencillo ella bueno pero está bastante inflamada a los 18 años según una historia que ella posteó se hizo el tatuaje de las cejas sabe que estaba muy de moda tatuarse las cejas hacerse la línea de los ojos tatuado eso estaba muy de moda en un momento muchas cometieron ese error porque no pueden hoy en día cambiar la forma de sus cejas o no podían porque ya hay métodos donde se puede hacer esto y ella posteó en sus historias y la gente está histérica ¡otra mamá! ¡otra mamá! por eso fue que hemos salto pero yo no veo tanto como cirugía como tal esa claro que sí no, no, no ahora es casi como el injerto que se le hace a las personas es incrustar cada vellito cada hebra eso toma horas y horas y eso requiere anestesia mira, ella puso claro, no, una anestesia ella puso una historia donde se cometió el error de tatuar mis cejas a los 18 años y me arrancaron los vellos desde la raíz se me murieron los folículos y eso me tenía bien frustrada dice ella iba a ir hasta Turquía pero aquí estoy con la mejor doctora wow gracias estoy inflamada y la anestesia por eso se ve así mis ojos esa es la clínica de Naco no, no sé exactamente la clínica pero el caso es que luego pone ella una imagen donde se ven los ojos más inflamados y ya un poco mejor porque como que ha mostrado la costra a la piel y pone todo lo bueno en esta vida tiene su proceso así que no te desesperes y ahí también pone que cuando de aquí en adelante cuando haya que hablar de cejas hay que hablar con ella porque bobo lo que viene cuando yo ya tenga sus sus cejas bonitas como ella la quería mira yo soy amante de la cirugía plástica y soy amante de que si usted puede cambiar algo hágalo claro si le levanta el ánimo ahora ahora bien pero es todo un procedimiento ambulatorio uno no se puede llevar del gusto porque cada cirugía trae su consecuencia toda cirugía trae una consecuencia aunque tú no lo creas esa cantidad de medicamentos esa anestesia es un sinnúmero de situaciones que usted no puede exagerar de su cuerpo yo no me hago una más yelida tiene barbilla como le dicen a esa operación de aquí aquí esto de nos usa la papada lipopapada lipopapada armonización tiene armonización una cirugía pero tiene un proceso quirúrgico estético perdón cuando yo te hablo de un proceso quirúrgico porque estos son inyecciones tú no puedes comparar yo que conozco porque yo eso es bioplastía yelida pero quirúrgico cuando se utiliza bisturí las quirúrgicas José Ángel ok si entonces vamos tiene tres veces los senos pero que acabo de decir tres veces los senos que soy amante de la cirugía pero he entendido y comprendido que no se puede abusar cuatro veces los brazos ningún cuatro veces cuántas veces los brazos porque el que ha visto mi foto desde que yo empecé sabe que tiene un cuerpazo uno de los mejores cuerpos que hay aquí es el mío que ella me ha hecho unos retoquitos pero cuáles son tú sabes que ella se ha hecho sus cosas te debe ser la cosa aprieta pero espérate eso que se ha hecho atención eso que se ha hecho no se ve exagerado yelida porque hay mujeres hay mujeres que se operan yelida yelida yo soy mujer son dos hombres hay mujeres que se operan y se ven exageradas tú no te ves exagerada tú ves dentro del plano de lo que se pueda ver natural y hablas de en serio pero no no en serio y hablas de en serio no varias pero más o menos desmenúzala como tres o cuatro que tú te has hecho vamos a ver los senos me tuve que hacer los senos obligatoriamente como eran por unos quistes me hice los brazos y la cintura en el 2000 hace muchos años o sea tú no te has puesto como 2006 glúteos ni nada de eso o sea bustos brazos cintura como morena tengo buenas cajas yo tengo buena caja como morena ahora bien y la nariz labios el uso excesivo de cirugía el cuervo se estropea mucho llega un momento de que no tienes de dónde tú sabes una cosa que causa más riesgo que es lo más sencillo porque se aplica la anestesia eso es claro la anestesia es letal por eso es el que más gana el anestesiólogo va el que más gana el anestesiólogo él va a contar se levanta te la pone y se va y hay que pagarle un dinero a ese señor o a esa señora si pero hay que saber para eso el trabajo lo vale la vida está ahí porque es un riesgo muy alto inmediatamente tú te sometes a eso ya ahora las heridas el cuidado el post quirúrgico todos esos medicamentos te sanan una cosa pero entonces lo ideal es uno parar Alexandra tiene que parar mira la diferencia es Alexandra y Elida o sea Alexandra es más joven que Yelida increíble y cuando tú las ves Alexandra no puede darse el lujo ni siquiera andar sin maquillaje no pero ella tiene buena piel es un exceso la piel la piel nadie está hablando de mala piel pero que salgas sin maquillaje tú dices es muy blanca que salgas sin maquillaje es muy blanca muy muy blanca y entonces es pálida a la vez entonces tiene que tener mínimo obligado los labios pintados porque es muy blanca ella al igual que Karen Yapor son de las mujeres más blancas e Ivana Gabrielovi Ivana Gabrielovi son de las mujeres más blancas que tenemos en los medios pero ni Karen ni Ivana se ven tan avejentada como se ve ahora mismo Alexandra y Alexandra es más joven que ellas dos yo creo que también el uso y no abuso sería lo ideal porque cada quien que se sienta conforme o inconforme y quiere hacer algo que lo haga si tienes su dinero porque su gusto ahora ya luego se convierte en una vanidad te haces una la cirugía de nariz por lo regular la primera no queda bien no hay así como tres o cuatro por lo regular la tercera que tú ves el resultado que tú en tu mente tienes y al tiempo ahora lo que se hizo Alexandra ahora no lo veo como ay como una cirugía es un proceso ambulatorio es un proceso y que como es poniéndole su no le está cambiando el rostro como tal no no sino poniéndole los pellitos aquí porque lo perdió yo creo que eso no se lo hizo más Belen Grin eso se llama oye como eso se llama implante pero eso hay que tener un cuidado porque esa piel está abierta así en carne viva es muy peligroso bueno se puede ver cualquier bacteria o sea eso no tiene que cuidarse tiene que cuidarse yo tengo una clínica y yo no claro yo vi una en redes sociales no de ella de una gente que fue de la misma ceja que el arco o el marco se lo dibujaron le quitaron la piel y luego prensaron y que huepa le quitan la piel te lo juro creo que se lo mandé a Tommy óyeme horrible porque ese proceso la carne así cruz o sea carne viva gracias José yo paso no pero que hay señores ya ahora lamentablemente ya hay mucha cirugía que la que menos tú piensas si la hacen hay hombres que se están haciendo la media la media de la mujer del medio perdóname la media de la mujer del medio todas tienen algo todas no hay una que no tenga nada una bueno te voy a decir de la que son natural completa que no se ha hecho nada ni peluca nada y mira Alba Ruiz es de la poca que está natural y tiene dos muchachas y se mantiene su estético su cuerpo super natural esa es blanquísima también esa es bien clara déjame ver otra natural Ana Beato no tiene nada Ana una niña apenas ya que ahorita se toque porque se empiezan a tocar wow así otra natural son muy pocas las del medio natural porque Iandra era natural Iandra no es natural era natural Iandra luego se sometió a un proceso de las mamas porque ella no tenía nada era sintética plana planita planita y se puso como una naranjita algo no exagerado bueno Nasla Bogal no tiene nada Nasla que sepa uno porque también hay no porque hay cosas señores hay cosas que no son tan marcadas porque yo recuerdo hay alguien que se hizo algo de la nariz y tú dices pero no se nota porque fue algo muy mínimo muy mínimo se nota ¿quién? Pamela se sometió a una cirugía plástica y no se nota la nariz no y en el cuerpo se hizo algo porque ella no lo mostró y no se nota porque fue algo sutil pero hay muchas del medio que o sea la mayoría están hechas tienen senos tienen una lipo mini lipo que lipo ¿Joni qué se ha hecho? ¿Joni es bariátrica? No y se redujo y se redujo senos redujo porque ella sí tenía más no es válido es válido es válido si usted tiene su dinero usted tiene su salud bueno adelante es válido pero no abuse mucho porque es que el cuerpo te pasa factura lo que pasa es que ustedes saben que se llevan de las demás fulana se operó ya se quieren operar porque este medio son como los gremlins que se parecen todos así tal cual y vienen las facilidades porque vienen doctores hay hombres también por ejemplo Alidavi se ha sometido a muchas cirugías plásticas no es Roboco él es el Roboco le decía Roboco a Alexandra él es Roboco Alidavi está se ha hecho muchas se ha hecho varias se ha hecho varias ¿qué tú te has hecho? ¿yo? sí bueno tú te has hecho algo ay amigo porque yo tengo mucho tiempo conociéndote tú te ves mejor ahora ay que gracias Iván no verdad o sea viste te enamoré primero y me enamoré a mí ahora no yo no te estoy enamorando entonces es caro producción enamoramiento aquí al aire no me gusta no pues yo tengo tiempo viendo a José Ángel yo te noto diferente lo único que me he hecho reciente que es el Baby Bottles en mi cara plasma si tengo porque ella me temido que ella cree que yo estoy relleno Baby Bottles reciente que ella fue que se dio cuenta para que tú sabes que ella usa y dijo tú estás frisado no porque me da cosas porque hay gente que miente al público y me hice hace hace dos años la lectomía ¿qué es eso? me corté parte de las aletas aquí si con las aletas estaban así aquí 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 yo me di cuenta ¿qué tú te has hecho Gary? nada los senos nada no fue invasivo no fue invasivo lo mío ambulatorio también está cruda está cruda estoy todavía que cuando me pongan eso mira ya tú sabes que está virgen que recto jajón nada ¿qué es el elongación? ¿eh? ¿elongación? ¿qué es? ¿tú sabes lo que es el elongación? tú te la has hecho ay yo te la he hecho oh my god ¿qué es el elongación? no en serio déjalo ahí long no yo no necesito eso ay para nada me gusta me gusta que siga el bloque sigue sigue no necesito eso yo Dios me bendijo amén amén queremos muestra prueba ahora señores déjenla ella es feliz y como dijo en la historia se sometió a un proceso de tatuarse la ceja a los 18 años y lamentablemente estaba frustrada ahora ahora se va a sentir feliz se va a sentir cómoda con ella misma ¿cómo se llama la actriz mexicana que se ha hecho de todo y parece una cosa rara? Lee May no no la tigresa la tigresa de México por eso hay que parar como tú dices ¿quién va para así? no 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 hay que parar hay un momento hay que parar pero poco tiempo de salud también sí porque te compieres una cosa rara hay gente buena pero que le encanta y el que por su gusto muere bueno y hubo una top model que mexicana muy famosa que tuvo una operación en la nariz luego pero eso fue por consumo ajá déjalo tranquilo Carmen Campuzano ¿consumo de qué? que se ve el país sustancias se desbarató el tabique se desbarató todo la recuerdo porque está ahora mismo en República Dominicana está aquí en el país con su nariz es verdad está haciendo unas cositas es verdad me escribirle yo la conozco ella vino otra vez al país ¿quién se ha roto quién se ha roto el tabique aquí en el medio? ay 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 buena pregunta mira vete a comerciales que te voy a hacer la aldea del sonido